La lucha contra el paisa. Mientras tanto, lo que se ha sido efectivo Petro es el hacer que resuelva de la ceniza de la Constitución de Río Negro una discusión que parecía ya enterrada. La demanda por una mayor descentralización de autonomía fiscal en el país impulsada desde Antioquia. Por David González Escobar. La vida del colombiano es la lucha del hombre contra el paisa, dicen en broma en algunas regiones del país. Pareciera que el dicho se lo han tomado muy a pecho en el gobierno nacional. Según la señal vacía, el ministro de transporte William Camargo habría recibido un regaño por parte del presidente Petro por dar prioridad a proyectos de infraestructura en el departamento de Antioquia. Usted parece uribista. Fue el presunto jaldón de orejas que recibió Camargo durante el más reciente conclave de ministros. Posiblemente el peor insulto que se puede recibir en este gobierno. A pesar de que el ministro desmintió los detalles de regaño en una entrevista esta semana con Blu Radio, dada la historia previo, el episodio fuera creíble. Primero fue Sabia Salud. A pesar de estar mejorando en todos sus indicadores, la Superintendencia de Salud intervino e impunió la EPS más grande del régimen subsidiado en Antioquia. Según lo ha denunciado el gobernador Aníbal Gaviria, la prestación de un servicio de Sabia ha descaído desde que el gobierno nacional la intervino, haciendo que el fantasma de una posible liquidación de la EPS cobre vida nuevamente. Luego, el departamento se enteró de la sorpresiva intervención de Confenalco, la sexta caja de compensación más grande del país, generando voces de inconformidad en diversos sectores. Asocajas y sus más de 40 afiliados expresaron su preocupación con la decisión, destacando que los estados financieros de Confenalco mostraban la buena salud de la caja, y que no se advertía como necesaria la medida de intervención total. Siguió el metro, donde según documento el colombiano, Petro cambió su junta directiva para incluir a dos contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero. Vendría luego el intento de golpe de estado, cuando a menos de un mes de finalizar su mandato, el alcalde más impopular de la historia de la ciudad intentó colocar a una de sus fichas a carga de la entidad. El mismo ministro Camargo habría firmado ya hace un par de meses que el gobierno nacional no disponía de recursos para completar las obras pendientes en las autopistas Cuarroque y Antioquia. A pesar de que dichas obras tienen un progreso de más del 90%, poniendo en entredicho la culminación de unas obras que no son del departamento, sino de la competitividad de toda Colombia. Y así llegamos a esta semana, cuando la Agencia Nacional de Minería decidió rechazar las solicitudes de la gobernación para extender la delegación minera en el departamento por primera vez desde el 2001, reasumiendo sus funciones a partir del próximo año, quitándole aún más autonomía al departamento. ¿Habrá algún patrón? Si el objetivo del presidente era iniciar la lucha contra el país y a los resultados no van por buen camino, después de obtener apenas un 24% de los votos en la primera vuelta en Antioquia, en lugar de mejorar su imagen en el departamento, su aprobación en el resto del país se ha aproximado por lo bajo a la que tiene entre los antioqueños. Según la última encuesta en BAMER, su favorabilidad a nivel nacional se sitúa en el 26%. Mientras tanto, en lo que sí ha sido efectivo Petro es en hacer que resurja en las cenizas de la constitución de Río Negro una discusión que parecía ya enterrada. La demanda por una mayor descentralización y autonomía fiscal en el país impulsada desde Antioquia. ¿Hasta qué punto se alborotará la vispero? ¡Gracias!